Ya tenemos en esta mesa de trabajo a la licenciada Margarita López Lugo. Te agradezco mucho que nos hagas el favor de acompañar. Gracias. ¿Qué te dio por meterte en estas intrinques que quieres ser de estos notables de la Ciudad de México que ayuden a hacer las reglas del juego, la constitución de esta gran Ciudad de México? ¿Por qué? ¿Qué te motivó? Bueno, lo que me motivó principalmente son las ideas que tiene mi partido Nueva Alianza respecto a la educación, que es el partido de los maestros. Dentro del constituyente, a mí lo que siempre me ha inquietado de cómo un ciudadano puede aspirar a otras cosas si no es feliz. Podemos tener el derecho a la felicidad, incluirlo en la constitución de la Ciudad de México, porque si un ciudadano no es feliz, pues no tiene aspiraciones a la educación, al deporte, a la salud, a libre tránsito inclusive, a la libre movilidad. De que todos los ciudadanos pues tenemos los derechos, pero así como tenemos derechos, pues también tenemos las obligaciones. ¿Tu propuesta entonces es incluir en esta parte dogmática de la constitución el derecho a la felicidad? Sí, es la principal inquietud que yo tengo, que sí se debe de incluir el derecho a la felicidad, porque así como tenemos el derecho a la libre expresión, a otros sectores, pues de la felicidad se deriva todo, es el motor de cada individuo para lograr y seguir avanzando, tener aspiraciones, tener sueños y seguir adelante. En esta parte de la felicidad intuyo que debería estar incluido los temas de salud, los temas de libre tránsito. ¿Qué opinión te merece el que en la Ciudad de México se detenga a un camión de pasajeros, se baje a las personas que van en ese camión y se les caté y se les revise? Pues yo creo que no debe de ser eso porque se les etiqueta. Nadie tiene el derecho de cohibir o de estar, pues es una ofensa de inhibir a esas personas, puesto que no están haciendo nada malo. O sea, ahí se está inhibiendo el derecho que tenemos de la presunción de inocencia, ¿no? Pues sí, porque nadie te puede decir tú eres culpable hasta demostrar todo lo contrario o por algún aspecto, si tienes un tatuaje o por tu vestimenta, pues nadie te puede etiquetar, ni mucho menos algún policía de tránsito o alguna autoridad te puede decir te voy a detener por tu aspecto físico o por tu aspecto de vestimenta. Eso sería inclusive violación al derecho de la presunción de inocencia de cada una de las personas, inhibe también la libertad de tránsito, ¿no? Pues sí, inhibe la libertad de tránsito porque ya nuestras calles pues ya no son libres, ya no transitas de una manera segura porque piensas que en cualquier momento te van a detener por cualquier cosa, incluso por caminar sospechoso o por estarte cuidando hacia los lados, ¿no? ¿Cuáles son las premisas que te rigen para pretender ser parte del constituyente? ¿Cuáles son las propuestas que tú traes? Bueno, las propuestas que yo traigo pues como traigo dos ejes rectores que están dentro de la carta magna de nuestra constitución y se deben de plasmar en la Ciudad de México, en la Constitución de la Ciudad de México, es la educación, una educación de calidad. Si nosotros creamos individuos a temprana edad con criterio, con cultura, con valores, con principios que se están perdiendo en la actualidad, pues vamos a tener una ciudad, mejores ciudadanos, el respeto hacia los demás que hoy en día pues se está perdiendo. Y el otro, la otra parte fundamental es el deporte. El desarrollo. El desarrollo. Dicen que mente sana en cuerpo sano, ¿no? Sí, efectivamente, y aparte pues la disciplina que conlleva cada deporte, cada área, pues está comprobado que los niños que practican cualquier deporte y lo combinan con la educación, pues tienen una mejor formación ciudadana física. Sí, porque la disciplina en cualquiera de los deportes, vamos a hablar ya sea de fútbol o de golf o equitación, la que usted quiera, ¿no? Natación, esa disciplina que se impone el ser humano para poder lograr las metas, se fija una meta a largo plazo, corto plazo y mediano plazo, ¿no? Esto implica una mejor formación y da de alguna manera un marco teórico que nos permite adaptarnos mejor a nuestra sociedad. ¿De qué manera propondrías tú que se incluyan estos derechos, libertades, la felicidad, la educación, el deporte, en la constitución política de la Ciudad de México? Bueno, en el aspecto de educación y combinarlo con el deporte, se pueden hacer centros de alto rendimiento, de hecho ya tenemos uno que es el SENAR, donde los niños estudian y hacen deporte de recreación y de alto rendimiento. Si nosotros se pusieran un centro de alto rendimiento en cada una de las delegaciones, pues también atacamos lo que es el sector salud. Vas a inhibir lo que son las enfermedades como la obesidad, que tenemos alto índice, la diabetes. Somos el segundo lugar en el mundo, ¿eh? Sí. Después de Estados Unidos y de Norteamérica. Sí, somos el segundo lugar. Entonces esas enfermedades le cuestan mucho al gobierno. Se eroga mucho dinero para poder subsanar la salud de los enfermos. Y lo más triste es que hoy en día ataca a los niños cada vez más. Sí, en México representa el primer lugar a nivel mundial la obesidad infantil. En el caso de la propuesta que estás haciendo, salud, deporte, educación, la felicidad en sí, las posibilidades de llegar un partido pequeño como Nueva Alianza hacen poco viable el que lleguen todos los candidatos del partido a las posiciones de este nuevo constituyente. ¿De qué manera se van a impulsar estas propuestas? Pues nosotros estamos impulsando al ingeniero Cuadre, que es nuestra primera fórmula en el constituyente y es la voz de nuestro partido para que esto se lleve a cabo y se plasme en la constitución. Bueno, yo sentiría que la bandera que traen está muy corta o rala, le diría yo, porque Cuadre no trae todos los positivos que se debían tener. Recordarán ustedes cuando andaba en su camionetita, ¿no? Que llegaba en la camionetota de lujo, a dos cuadras del evento se bajaba, se ponía una chamarrita, se quitaba su chamarra de lujo también y entonces acudía al evento y cuando se le cuestionó al respecto, dijo que pues era una campaña política y que había que entender a los políticos. Con ese tipo de racionamientos difícilmente podemos creer en que una persona que está siendo deshonesta en su misma campaña pudiera ser honesta en lo que va a proponer en la constitución. Sin embargo, los modelos que tienes, las ideas que tienes son, yo creo que razonables para nuestra sociedad. Este 5 de junio ya va a ser la votación, estamos hablando de este domingo que viene prácticamente. Poco conocimiento de quienes vamos a votar. ¿Dónde pueden conocer de ti o de las propuestas que estás haciendo por tu partido? ¿Y cuáles serían las páginas en internet? ¿Cómo te pueden buscar? ¿Cómo saber de qué estás hecha? Bueno, pues en Facebook estoy como Margarita López Lugo y ahí pueden ver toda mi trayectoria, todo mi trabajo. Aparte de ser politóloga, soy maestra de taekwondo, cinta negra, quinto dan. Tengo tres años trabajando en un proyecto de escuelas de combate sin costo que estamos buscando también que la iniciativa privada, por medio de la deducción de impuestos, pues nos apoye. Si la iniciativa privada le apuesta a la educación y al deporte, podemos ayudar muchos niños los cuales van a tener el derecho al deporte, van a ser más felices porque están haciendo algo productivo y sobre todo vamos a crear gente, individuos de una alta calidad para pensar, para sensibilidad hacia los ciudadanos y ayudar a los demás. Hacia el bien común sería la propuesta. Bien, pues agradezco mucho Margarita López Lugo, candidata al constituyente de la Ciudad de México. Hay que ver cómo lo toman los ciudadanos, ojalá puedan brindarte su confianza y su apoyo. Sí, yo nada más lo que les pido es que voten en este cinco de junio, hagan valer el derecho a votar y a elegir sobre todo y que elijan a los candidatos con mejores propuestas un voto responsable. Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Ahí está la propuesta de Margarita López Lugo, licenciada en Ciencias Políticas y Administración Urbana, egresada de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. De los poquitos, ¿eh? Quiere decir que el esfuerzo y la perseverancia son su guía.